La precordillera de los Andes, San Martín, todo rojo. O el Mati, Rossi, muy bien con las botitas. Hay que correr, no. Así lo siento. Y sí, hay que correr, ¿no, Tano? Le viene saliendo todo a favor y viene aprovechando cada momento porque siempre está Matías. Aunque no lo veamos, siempre está... ¡Epa! Está como pechito este el abrazo paternal de Darío Ramón. ¡Vamos! ¡Vamos, Grana! A todo o nada. ¡Serio! El Tarito con la foto de la plía, como siempre. Empujando al Toyota. En cambio el Renault va solo, ¿eh? ¡Ojo! Llega. Chillan los frenos. Y Canapa alargaba en punto. Yo voy a hacer la mía. Vamos a... Eva quería ganar seguramente, así que hay que darle batallón. Perdí la manguera del agua. Menos mal que era la del agua. Arrancó. Qué caripela de malo tenés. El rojo. Largamos con Pernier y con Rossi. ¡Largamos! Y verde, que te quiero verde. ¡Verdad! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo suena ese motorcito! ¡No, Gustavo! Norberga, el papá de Matías. ¡Vamos con Vivian! Apareció Pechito y allá fue. A campo traviesa, Pechito. Ven, Caripelín, claro. ¿Qué va a hacer? Circuito que siempre le fue favorable. Esta vuelta no. Y Leo... ¿Qué le pasó, Che? ¡Oh! Te iba como fallando, ¿no? Te ibas despidiendo del campeonato. Una pequeña vibración que lo viene molestando. Bueno. Y vamos con Rossi. Firme a campeonato, Bernadero. ¡Ey! Lo pasan como colectivo lleno, Che. Lo pasó para Taro. Sí, Darío. Lo pasó para Taro. Y Carapino se hacía un festín en la punta. ¡Ey! 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 Lo parió como suena ese motorcito. Mientras ataca y ataca Marianito Werner. Escudero. Preocupado Monti. Ahí va Rossi. Tranquilito. Tranquilo. Ya cambió. Ya lo pasó Arduzzo. Hace cuentas, Bruna. Se paró de todo. Lo reinicié. 12-bit que hice y me agarró. Se paró en la chicana. ¡Ey! Se paró, se paró. Se parece que agarró. ¡Ahora, Che! No, Funka. Ahora que viene el Torro se delante. Guarda. Dale, dale. A ver. No, no. No, no. No, no. Funka todo. Funka el cortacorriente. Los cables del cortacorriente. A lo mejor moverlo un poquito. Abajo del cortacorriente están los cables. ¡Movelo, movelo! ¡Uuuh! Se paró. Se paró, chicos. Se paró. ¡Oh, auto de seguridad! ¡No, Mati! ¡Uy! Se bajó. No, tendría que haberse bajado el grana. Fumando espero. Pero igual era campeón. Ahí quedó el Renault del patito. Allí estaba Rossi. De lejos, mirando todo. Se reanudó la carrera. Y el Tanito con la esperanza. Muy bien. Segunda no cierra. Segunda no cierra. ¿Cómo que no? Che, no hicieron bien las cuentas. Sí. Está bien. Tenía que ganar todo. Y Canapino. Otra vez. ¡Dale, dale! Que el turco arma. Festejo. Salió campeón. Merecido. ¡Este es el uno nuestro! ¡Este es el uno nuestro! Increíble. Bueno, sí. No lo sabía. No sabía cómo. Lo imaginaba. Berni a tercero porque estaba Spataro segundo. Y bueno, imaginaba que con ese puesto Leo alcanzaba a estirar la definición y recién me enteré que había ganado el campeonato. Así que, increíble. ¿Qué representa este campeonato para vos? Mucha felicidad, emoción. El agradecimiento del equipo Toyota. Y una carrera no esperada, ¿no? Se paró el auto. Que andaba muy bien. Y bueno, así son las carreras. Por eso no hay que festejar por anticipado. Gracias, papá. Bienvenecido lo tenés. Bienvenecido. Suelme. Bienvenecido. Muy bien, eso me gusta. Dejen de pelear. ¿El Spat te podría haber ayudado si levantaba? Sí, yo creo que sí. Podría haberlo hecho un poquito más lento, pero igual, qué sé yo. ¿Por qué crees que no...? No sé, hay que preguntarle a él. Podríamos haber hecho un poquito de juego de equipo. Creo que si lo pasaba a Arduso y a Emiliano, podía seguir peleando. Pero en definitiva, me tengo que preocupar por andar rápido yo y nada más de eso. ¿No resiste a ningún orden en las últimas vueltas? Es la pregunta. Es el dolor, güey. La verdad es que yo estaba dispuesto, por supuesto, como hice en todo el año, a dejarle la posición. Y se lo hubiera dado otra vez. Pero me dijeron que me fijé si podía hacer algo para que Leo lo pase a Arduso. Vi que Leo venía muy lento. Yo para que Leo lo pase a Arduso tenía que ensuciarle la carrera a Arduso. Y qué sé yo, a veces no me hubiera gustado que me lo hagan a mí. Paparapá, ganó Carapino, campeón Rossi, demostrando quién es el uno en el automovilismo argentino. Toyota también festejó todo rojo. Quinto título a nivel nacional para el Grana.